El objetivo general de este encuentro es poder difundir el trabajo que viene haciendo el SICPE y, a su vez, la maestría en psicología clínica, en vistas de que futuros maestrandos que ingresen a las maestrías de la Facultad de Psicología puedan, al mismo tiempo, integrarse al SICPE. La integración de maestrandos del SICPE es de todas las maestrías. Cualquier maestrando de la Facultad de Psicología podría participar del SICPE. Mi propuesta para presentar el centro es trabajar a partir de la página web del centro. Para aquellos que no saben o no conocen, el SICPE es una estructura dentro de la Facultad de Psicología. Está organizada en el mismo nivel que los institutos que componen la Facultad. Y acá ustedes pueden acceder a nuestra página. En la parte de noticias, ustedes pueden conocer algunas actividades que nosotros ya hicimos, algunas noticias que nosotros registramos y difundimos. Y acá también ustedes encuentran futuras actividades que nosotros estamos organizando o que difundimos porque participamos cuando son organizadas por otros organismos. Entonces, miren qué interesante, porque SICPE trabaja en gran parte con la difusión de la producción científica de sus integrantes. Entonces, ese es un tema que yo ya me gustaría transmitirles, que nuestro compromiso es poder potencializar la difusión de los resultados de investigación de los proyectos que están inscritos al centro. Y para ustedes que quizás están interesados en empezar este tipo de tarea de investigación, les cuento que el centro tiene una serie de recursos que pueden apoyar el trabajo de ustedes. Nosotros contamos con algunos equipamientos que ustedes pueden solicitar y utilizar y que pueden ser importantes para realizar las investigaciones de ustedes. Entonces, hay una serie de recursos académicos, de revistas que nosotros sugerimos la publicación, así como programas de computadora que también auxilian nuestro trabajo. Entonces, acá ya empiezo a contar un poco de cómo el centro puede apoyar a los maestrandos en la realización de sus proyectos de investigación. Pero quizás acá lo más importante que quisiera claramente transmitirles es que además del criterio de los recursos materiales, es muy importante que las investigaciones también se den en un vínculo con un grupo de investigadores también. Es en este sentido que ahora quisiera dedicarme sobre todo a mostrarles, digamos, los investigadores del centro, las líneas que venimos trabajando y cómo ustedes entonces pueden proyectar el ingreso de ustedes en la maestría, considerando las posibilidades de integrarse a estos grupos que ya están en curso en el centro. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden conocer las líneas de investigación del centro actualmente. Tradicionalmente, el centro contaba con tres líneas principales de investigación, que son las intervenciones clínicas, adolescencia y juventud, y el suicidio e intentos de autoeliminación. Cuando ustedes ingresan a cualquiera de estas líneas, ustedes pueden conocer también los proyectos que la componen, así como los investigadores que están asociados a estas líneas. Además de estas tres líneas que clásicamente estructuran los investigadores del centro, durante este último periodo nosotros hemos trabajado en la creación de nuevas líneas. Algunas están en un proceso un poco más avanzado que otras, y algunas ya pudimos acá ingresar ya alguna información. Actualmente tenemos las líneas que están ya empezando a trabajar, que son las líneas de consumo de sustancias, y una línea que está enfocada en el problema de la salud mental en relación a la pandemia. Además de estas, también tenemos las líneas de subjetividades contemporáneas. Entonces yo voy a dar la palabra a la profesora Irene para que ella cuente un poquito también sobre esta línea, brevemente, para que ustedes conozcan. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo vine a hablar sobre todo por la, digamos, a presentar la maestría en psicología clínica, pero bueno, voy a empezar por el tema de la línea de subjetividades contemporáneas, que también es una de las líneas de investigación de la maestría. Digamos, la línea de investigación de subjetividades contemporáneas es bastante amplia, pero en realidad en este momento la venimos desarrollando un equipo, que ya en breve ya vamos a vincularnos más directamente al CISPE, que es un grupo de investigadores que estamos trabajando en el área de diversidad sexual y género, es un parque clínico, bueno, esa línea que trabaja las subjetividades contemporáneas y sus transformaciones actuales en los modos de subjetivación, los padecimientos y las diferentes problemáticas que tienen lugar en este campo de estudios. Tenemos investigaciones sobre las trayectorias identitarias, el campo de investigación sobre los cambios en los tránsitos identitarios, otras investigaciones sobre padres y madres frente a los tránsitos, textos genéricos de hijos e hijas, otras investigaciones sobre, desde una perspectiva clínica, la incorporación en el mundo del trabajo y los mediadores artísticos, cómo estos contribuyen, de las mediaciones artísticas, a la inclusión de las personas que hacen tránsitos identitarios en el mundo del trabajo. Y tenemos también los modos de construcción identitaria en varones trans, o sea que hay una serie de investigaciones que tienen que ver con cuestiones sumamente actuales, son de reciente disabilización, tienen muy pocas décadas, sobre todo en la última década. No quiere decir que esas cuestiones no tuvieran lugar antes de nuestras investigaciones y antes de esta disabilización, sino que justamente no había un reconocimiento social de las mismas y por supuesto el mundo de la academia todavía no había comenzado a desarrollar conocimientos y por lo tanto no había representaciones que se pudieran aportar a la sociedad. Bueno, sobre todo eso también está pensando cómo próximamente incorporar otros problemas de investigación, otras cuestiones que también son relevantes a esta línea de investigación. Yo estaba viendo ahora, por ejemplo, que están, por supuesto que todas las líneas de investigación se conectan a ese punto, y por supuesto que hay que, de alguna manera, organizarlas para tener, digamos, una lógica de trabajo un poco más ordenada. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos muy vinculados a lo que es una clínica que es el centro de referencia amigable de atención a la diversidad sexual y de género, sobre todo nuestros trabajos de campo los realizamos aquí, en este marco. Por ejemplo, en el contexto de emergencia sanitario, nosotros hemos, como todo el mundo, trabajado atendiendo las demandas que solicitaban en relación a la emergencia sanitaria de COVID-19. Entonces pusimos una línea específica allí, hemos comenzado a sistematizar el tipo de consultas, pero también con todos los consultantes con los cuales estamos trabajando en forma más continua, no solamente en situación de consultas puntuales por la emergencia, hemos trabajado desde todo el tiempo con tecnologías de comunicación diversas, porque hemos sustituido el trabajo presencial por el trabajo a distancia. En este momento estamos también planteando, ya hemos desarrollado artículos, que los hemos enviado a revistas arbitradas, a partir de la sistematización de esta experiencia de trabajo, así que es muy probable que nos conectemos con esta línea de COVID-19, o sea que es muy interesante porque las líneas de investigación están interconectadas. No sé, Daniel, si tú querés que yo siga hablando de la maestría o seguimos por otra vía. Vamos a finalizar esta discusión de las líneas. Ahí está, perfecto, finalizamos esto de las líneas. Y yo te paso la palabra y contar sobre la maestría. Perfecto, bárbaro. No conté lo de esta línea que quizás estamos como tratando de incorporar, que tiene que ver con los gastos más límites de personalidad, que quizás se vinculen a la temática de sus actividades contemporáneas, pero eso estamos todavía como trabajando de esa vinculación, ¿no? A partir de la invitación del profesor Sangyoma, de otras actividades que hemos realizado. Muy rico el tema de la subjetividad contemporánea. Y la verdad que va a ser muy bienvenido al trabajo del centro también. Pero antes de seguir, quisiera también contarles de otra línea que está en proceso de creación, que está leudando acá en el centro, que es la línea de psicoanálisis de fronteras problemáticas de la enseñanza. Y ahí voy a darles la palabra a la profesora Alicia Kachinowski y al profesor Álvaro Rodríguez, y que también si tienen, como quieren contar también, como pensaron. ¿Álvaro? Yo iba a decir Alicia. Bueno, si querés comienzo yo. Dale. Bueno, tenemos un grupo constituido que, bueno, justamente está en esta línea de investigación de psicoanalisis de fronteras, que lo que procura es pensar las problemáticas de la enseñanza. Y bueno, somos en este momento ocho investigadores que estamos trabajando juntos en distintos proyectos. Hay tesis de maestría, hay tesis de doctorado que se están desarrollando. Y bueno, justamente lo que procura es pensar las problemáticas de la enseñanza de una manera diferente, no reduccionista, que procure pensar las problemáticas sociales no como problemas que pueden ser controlados, pero sí explicados y entendidos desde una óptica diferente. Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros queremos es generar un ámbito de discusión, de intercambio, de diálogo que nos enriquezca, tanto desde las miradas teóricas como también metodológicas. Y en ese sentido, esto que decía Daniel, la necesidad de investigar en grupo, con otros, es algo que nosotros sabemos que es fundamental en nuestros proyectos. Y por eso también el deseo de seguir creciendo como grupo, incorporando investigadores que estén afines a esta mirada de problemáticas de la enseñanza. y a su vez, bueno, nos den nuevos aires también con nuevos proyectos. Así que bueno, desde ya, un gusto, si hay interés en esta temática, en recibirlos en nuestro grupo. Alicia. Bueno, sí, trato de complementar lo que decías, Álvaro. Bueno, hay una serie de proyectos que supongo que próximamente estarán también en la página, para que los puedan consultar. Tienen que ver con educación, obviamente, aunque en una perspectiva bastante amplia. Por supuesto, por algo están en el Centro de Investigación Clínica en Psicología, o sea, la perspectiva clínica sobre estos problemas tiene mucha fuerza, ¿no? Sin dejar el diálogo de pronto con otras disciplinas. Y me parece que lo central para quienes están por empezar un proyecto de maestría, es tener en cuenta que en estos encuentros que pueden ser quincenales o mensuales, nosotros acostumbramos a atraer nuestras dificultades, nuestros progresos también, nuestros avances. Entonces, bueno, cuando de pronto hay un proyecto que está por ser presentado, se lo discute en grupo, y el aporte, la red que sostiene también al investigador es muy importante, no solo por los aportes conceptuales que pueda hacer desde la experiencia, sino también por el sostén humano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el mundo cada vez se trabaja más en grupo, se investiga en grupo, sino es muy solitario, y no es fácil hacerlo a través de cursos teóricos. O sea, aprender a investigar se aprende investigando y con otros. Esta es la idea. Y bueno, la perspectiva nuestra tiene una fuerza importante, la teoría psicoanalítica. Lo dejamos por acá. Bueno, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Alicia, y hago mía tus palabras, Alicia, de que hay una tendencia en el mundo académico hacia la soledad, ¿no? Y esto, digamos, es algo que nosotros combatimos desde el centro, fortaleciendo el vínculo, la interacción y el apoyo, ¿no? La constitución de redes entre los investigadores. Tanto, digamos, del grupo, pero también cuando invitamos a docentes extranjeros, que tienen como objetivo poder vincularnos y producir estas redes que faciliten nuestro trabajo y potencialicen nuestros esfuerzos también, ¿no? Entonces, en este sentido, para ustedes que están interesados en ingresar a la maestría, ¿cómo harían, no? Porque probablemente ustedes tienen una idea, tienen un deseo de investigar algo, no tienen una experiencia o tienen una impresión de un problema que es importante. Y yo recomendaría que ustedes pudieran profundizarse en lo que ya existe, ¿no? Y tratar de encontrar nexos, puentes, ¿no? Que puedan, digamos, combinar esto que uno desea y pretende hacer con los grupos ya constituidos que ya vienen trabajando, ¿no? Entonces, en este sentido, yo recomendaría que ustedes ingresaran a esta pestaña donde nosotros reunimos alguna información relevante para los futuros maestrandos. Básicamente, la lista de posibles tutores de tesis de maestría y co-tutores que son integrantes del SICPEP, ¿no? Discriminando también las líneas de trabajo a las cuales están abocados, ¿no? Y con las cuales ustedes eventualmente pueden ya planificar o hacer algún intercambio ya, ir preparando lo que sería la definición del proyecto a ser presentado en la maestría, ¿no? Entonces, acá ustedes encuentran los docentes por sus institutos y por sus líneas, ¿ok? Y la última información que me gustaría transmitirles, entonces, es... Bueno, una vez ingresado a la maestría, ¿no? ¿Qué hago? Quiero ingresar al centro. Entonces, voy a contarles que en este último periodo nosotros también hemos trabajado en las modalidades de vinculación y de integración al SICPEP. Y actualmente nosotros contamos con tres tipos de integración, ¿no? Tanto la integración por proyectos de investigación, ¿no? Que son proyectos ya definidos, ya estructurados, ya bien organizados, en un estado de elaboración avanzado, ¿no? Los planes de trabajo que consisten en, digamos, partes de estos proyectos, como podría ser, por ejemplo, analizar datos recorridos en el campo, la recolección de datos, o la elaboración de un artículo, o mismo, por ejemplo, el plan de trabajo podría ser elaborar un proyecto también, ¿no? La tercera modalidad es la modalidad que nosotros pensamos para los maestrados, ¿no? Que consiste, entonces, en las ideas de investigación, ¿no? En este caso, lo que nosotros... Voy a abrir acá el formulario para que ustedes ya conozcan. Lo que esperamos que ustedes puedan hacer ya en este momento, básicamente, es poder definir un problema de investigación y su justificación, definir cuáles son las preguntas de investigación y los obstáculos posibles a este proceso que ustedes pueden lograr ya desde ya identificar, ¿no? Todas estas postulaciones, bueno, son analizadas y evaluadas por la Comisión Directiva del SICPE, y teniendo ahí una evaluación positiva o una sugerencia de modificación, ustedes, entonces, pueden ya empezar a participar del centro y de la vida del centro como investigadores integrantes, ¿no? Termino por acá, entonces, y desde ya, bueno, les deseo, bueno, un buen trabajo para... Yo sé que la decisión de ingresar a una maestría y a un centro de investigación es una decisión muy significativa en la vida de cualquier persona, ¿no? Todos acá, muchos de nosotros somos investigadores y ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo y es algo que uno va cambiando nuestra vida también, ¿no? Y refuerzo esto, ¿no? La mejor opción para seguir este proceso es estar acompañado y estar vinculado a un grupo de investigadores, a una línea de investigación, ¿está? Quedo a las órdenes para cualquier consulta, cualquier pregunta. Dejo la palabra, entonces, a la profesora Irene, que te va a presentar la maestría en Psicología Clínica. Muchas gracias. Bueno, saludo nuevamente y te quiero agradecer, Daniel, que no te había agradecido anteriormente el poder tener ese espacio para, bueno, discutir y, bueno, seguir cambiando sobre lo que es la propuesta de la maestría en Psicología Clínica porque en ese momento nos encontramos trabajando en la postulación para la siguiente cohorte, que sería 2021. Estamos en proceso de, bueno, de evaluar las relaciones anteriores como han sido. Siempre hay alguna pequeña modificación orientada a mejorarla, justamente a aportar más para las relaciones que hagan en las mejores condiciones cada vez, ¿no? Estos aportes que ustedes hacen en la página del CICPE son sumamente importantes. Bueno, los tutores de tesis es una de las cuestiones claves en el desarrollo de lo que es maestrando en el trayecto de la maestría, desarrollo de su trabajo. Bueno, pero vamos a hacer brevemente un poquito de historia. Esta maestría en Psicología Clínica inaugura con su primera cohorte maestrándose en el año 2009 junto con otra maestría que es la maestría de Psicología Social y hay una maestría más que acá está en mi historia, que no sé que me voy a dejar equivocarme, que es la maestría en Psicología y Educación que comienza junto con la de Derechos Infantes y Políticas Públicas por allá por el año 2007, creo, 2006, no me acuerdo bien. Las fechas no las tengo muy precisas. Pero creo que sería por esas fechas. Las tres maestrías que son, digamos, como... No digo el término genuino, no es un término muy simpático, pero que son exclusivas, que son sesionadas por nuestra facultad, serían las maestrías en Psicología Clínica, Psicología Socialista y Psicología y Educación. Hay dos maestrías más, que serían Derechos Infantes y Políticas Públicas, que es Interinstitucional, con otras facultades, y la de Ciencias Comitivas, que también es Interinstitucional. Tenían esas cinco maestrías las que tenemos, más el doctorado en Psicología. Bueno, esta maestría comienza sus actividades en el año 2009, y ya vamos por la sexta cohorte, que sería la Corte 2019, y ya preparándonos para recibir o para que se postulen los que formarán parte de la Corte 2021, lo que tiempo pasa sumamente rápido. En este trayecto han habido una serie de modificaciones, pero los objetivos en la maestría no se han modificado demasiado, si bien se han actualizado, porque la característica de nuestra época es que hay cambios que son acelerados. Y, por ejemplo, el 2020 ha introducido también cambios, cuestiones que son dignas de ser investigadas, y seguramente ya forman parte de las investigaciones, como ya está formando parte de las líneas de investigación de ESPE, por ejemplo. Entonces tenemos como objetivos de nuestra maestría generar conocimientos en el campo de la psicología clínica para recibir una sólida formación en metodología de la investigación en el campo clínico. Esa es una maestría, como todas las nuestras, de perfil académico, que quiere decir que está centrada básicamente en la investigación y no tanto en fortalecer o desarrollar estresas, capacidades para la intervención profesional. Sin embargo, es obvio que la maestría en psicología clínica tiene una característica muy interesante, que es que no se puede en general hacer investigación en abstracto en el campo de la clínica. Siempre estamos vinculados al campo de la práctica y son problemas del campo de la práctica en general los que nos llevan a formular preguntas que son dignas o pasibles de ser investigadas. Entonces, en ese sentido, la maestría está también orientada a favorecer la interrogación, la reflexión y la construcción de categorías teóricas que estén basadas firmemente en la investigación académica y que permitan consolidar la estructuración de ese campo disciplinar. También está basada en una firme estructura de valores, en sitios éticos, esto es muy importante. Nosotros hemos encontrado, justamente hemos consolidado que justamente los proyectos de investigación tienen que tener una perspectiva ética para a partir de allí justamente construir la factibilidad de un proyecto, de un problema que nosotros estemos organizando a partir de ideas de investigación. Esto tiene que guiar las actividades de producción de conocimiento en el campo de la psicología clínica, o sea que partimos de una perspectiva ética para ver si un problema de investigación es fácil o sea que se ha investigado. Bueno, también tiene que contribuir a la formación, a la ampliación y mejoramiento, la formación de los recursos, a ampliar y mejorar lo que es nuestro sistema nacional integrado de salud para garantizar especialmente el derecho a todos los ciudadanos a los beneficios de este modelo. Y también, como es un modelo que ya tiene más de una década, tenemos que desarrollar modelos de atención clínica acordes a los modos de subjetivación provenientes de las condiciones de la vida en la actualidad, tenemos que también pensar en generar nuevas formas de inclusión justamente en la estructura de este sistema nacional integrado de salud. Entonces, no tenemos líneas de investigación que, de alguna manera, coinciden con lo que veníamos planteando hoy, nosotros tenemos una perspectiva de la clínica como decía Alicia que es muy interdisciplinar, que atiende a que los problemas a investigar o que son investigados tengan una relevancia clínica pero que también tenga una relevancia social muy clara. Las líneas de investigación son objetividades y problemáticas clínicas contemporáneas, muy amplias, lo que yo les planteaba hoy es algo en lo que yo estoy embarcada como investigadora, pero es una línea muy amplia porque tiene que ver justamente con las problemáticas actuales, con los padecimientos actuales y también con las potencialidades de los sujetos actuales. También, otra de las líneas importantes son los modelos de intervención en psicología clínica y las teorías y técnicas. Entonces, hay algo que es sumamente interesante, lo que es la maestría tiene un aspecto que lo hemos trabajado muchísimo desde los diversos factores institucionales, acá también nombro a Alicia porque fue coordinadora de la GP y justamente fue en su época donde estuvimos trabajando mucho con mucha intensidad, la figura de lo que es la integración de los maestrandos que ingresan al programa de maestría a los institutos y a los programas y proyectos de investigación y a los centros de investigación. En este caso, por ejemplo, el centro de investigación es que clínica en psicología es muy importante, estamos tratando de fortalecer justamente ese vínculo y ese ingreso porque potenciaría el desarrollo del trabajo de los maestrandos y a la vez beneficiaría a lo que es el centro de investigación porque el espíritu de lo que es la integración a programas y a programas de institutos, a grupos de trabajo y al centro de investigación sería que tiene que haber un intercambio que beneficie tanto al maestrando al investigador como a los grupos de investigación de los programas o el centro de investigación al que se integra. Entonces, las actividades que puede desarrollar un maestrando en esta figura de integración que equivale a 10 créditos sería un total de 150 horas de las cuales 80 serían de actividades presenciales, ¿no? y las otras serían actividades de desarrollo teórico de otro tipo de trabajo que sería un presencial elaborar el estado del arte, elaborar algún artículo, etcétera, etcétera. En que las actividades pueden ser variadas, hay un punteo en la página web que no voy a entrar ahora pero voy a mostrar a ver si puedo compartir fantasas. Yo puedo compartir fantasas, ¿no? Sí, debería poder. Sí, porque hoy pude admitir a Ignacio que quería decir que soy anfitriona también, que es cosa. A ver si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? A ver si... ¿Están viendo? Bueno, acá hay una propuesta que es de julio de 2016 por eso que es muy importante. Hay dos materiales que son importantes. Uno que está en la página web que ustedes acceden arriba por lo que se llama enseñanza, hacen clic en enseñanza y van a maestrías, maestrías, psicología clínica, y ahí tienen documentos importantes. Hay uno que es la información que se le brindó a la Corte 2019 donde está todo el desarrollo de la maestría, las líneas de investigación, pero que eso se va a actualizar frente a la postulación para la Corte 2021 que le va a hacer una actualización. Este es el documento donde describe lo que es la integración de los maestrandos, por ejemplo, supongamos que se integran al CISP. Acá hay un punteo de lo que pueden ser algunas actividades posibles en la enseñanza, investigación y extensión, que lo deseable sería que se pudieran articular, pero que no es un punteo exhaustivo, o sea, pueden haber otras actividades que se pueden desarrollar que no están acá previstas. Es acompañar y asistir a un docente en sus clases teóricas, tomando su cargo a sus contenidos vinculados a su línea de investigación. Participar de seminarios propuestos por docentes, colaborar en el proceso de tutoría de trabajos finales de grado, esto es algo que no se toma en consideración, muchas veces solo señalo, lo refresco, pero es como que no termina de quedar claro de que los maestrandos en integración podrían colaborar en la tutoría de trabajos finales de grado, sería deseable que lo pudiera hacer. Participar y colaborar en instancias de trabajo académico que realice el programa o grupo de investigación o centro que puedan constituirse en instancias formativas para el maestrando, por ejemplo, reuniones, en torno a investigación o reuniones del equipo docente, eso que decíamos, nadie investiga solo, está la idea fuerte, la idea fuerte que nosotros somos una comunidad académica y tenemos que actuar como comunidad académica, entonces tenemos que trabajar en grupos y establecer redes de investigadores que son las cosas más ricas que nosotros podemos tener, ¿no? Bueno, integrar actividades de extensión que puedan ser articuladas con la línea de investigación del maestrán. Por ejemplo, en esta temática de susjetividades contemporáneas que tengo varios maestrandos integrados a las prácticas del centro de referencia amigable, entonces se han desarrollado actividades de extensión, bueno, eso fortalece la investigación porque aparecen, digamos, los maestrandos aportan en forma permanente a los pasantes que están en prácticas de egreso y los van orientando en la búsqueda geográfica, en pensar las cuestiones que van apareciendo en la clínica que están obviamente vinculadas a sus trabajos de tesis. Entonces es muy dinámico este trabajo, este intercambio con los maestrandos integrados aquí. Y también cooperar en tareas requeridas para la organización e instrumentación de eventos académicos, por ejemplo, este evento de hoy, en este evento de hoy, por ejemplo, podrían estar vinculados maestrandos, que de hecho quizá lo están, bueno, veo en un aso que está por ahí que es maestrando, ya está a punto de descar o no, y bueno, eso tiene que ver con las actividades de integración, o sea, el colaborar, el participar en estos eventos, está dentro de la figura de integración de centros, programas, tipos. Y participar y contribuir con la producción de conocimientos del grupo académico del TALPENER, de articulación físicos, didácticos, etc. Bueno, esa sería como la parte como más importante que yo quería destacar de esta vez. ¿Vieron que eso como toda persona que recién adquirió hace pocos meses estas destrezas de comunicación, tengo que ir hablando y diciendo todo lo que voy a hacer con la pantalla, eso es tremendo, ¿no? Como cuando uno recién empieza a manejar, lo pone primero, ahora segundo, ahora segundo. Es muy gracioso. Pero bueno, eso es fundamentalmente lo que yo quería transmitirles de lo que es la vinculación más fuerte con el suceso. Creo que estamos en un momento muy potente porque, por ejemplo, esto que estoy muy contenta porque ahora estamos compartiendo cursos, digamos, a todo lo que pasa con la emergencia sanitaria tan mal, entonces una de las ventajas que hemos tenido es que hemos podido contratar docentes, no con la figura de contratación, pero hemos podido traer docentes a través de Zoom, docentes que no habíamos pensado que podíamos disponer, entonces estamos haciendo cursos sobre escribir para publicar con la doctora Laura Colombo de Argentina, que es una investigadora de curso que tiene mucha experiencia en la temática y estamos teniendo un curso compartido con el suceso y para formación permanente sumamente rico, sumamente disfrutable, que además, por lo menos yo le decía hoy a Daniel, ha permitido reinvestir la tarea de escribir, porque a veces es una tarea que se hace en solitario, es una tarea que tiene muchos obstáculos, o sea, sea por el tiempo en que uno dispone, o sea, por las dificultades propias de nuestra formación, no siempre estamos formados para la escritura científica o la escritura académica. Entonces, no sé si Daniel tengo más tiempo como para decirles alguna cosita más de la cantidad de créditos que tiene la maestría, o es muy aburrido, eso lo pueden averiguar en la web, ¿qué te parece? No sé, Irene, si puede ser que tal vez sea como más del protocolo, ¿no?, de la postulación Sí, 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 bueno, decirles esto que es muy importante el tema de la integración porque son 10 créditos que no es poco, la maestría en total tiene unas 398 horas, casi 400, entonces, en realidad, digamos, estos 10 créditos forman parte muy importante, la tesis tiene 60 créditos, o sea, imagínense, acá Inasio, tiene problemas directamente Inasio porque está permanentemente deshaciendo y huiriendo, bueno, sería esto que la integración es una parte muy importante porque además creo que es la parte más dinamizadora de la integración y la tutoría funcionan bien, acá tenemos como realmente un porcentaje muy alto de éxito en el tránsito por la maestría, o sea, como son fundamentales el tema de la dirección de tesis, o sea, el tutor o tutora de tesis, ese vínculo que acá el instituto, digamos, el centro de investigación también puede contribuir a ese trabajo de orientación en lo que tiene que ver con la búsqueda de tutores o tutoras, porque eso y la integración serían como las dos cuestiones que permiten una mayor adherencia del maestrando que le encuentren sentido a lo que es ese proyecto de realizar estudios de maestría, ¿no? ¿por qué se inscribirían a una maestría y por qué se mantendrían en un programa de maestría? O sea, ¿qué es investigar? El objetivo tendría que ser el formarse para investigar y porque realmente les interesa hay interés en investigar un problema que tenga relevancia clínica y relevancia clínica yo dejaría por acá.